Esto es lo que hicieron el viernes. Hicieron dos actividades de experimentos. El primero, mezclaron cloruro de sodio con agua, cloruro de potasio con agua, sacarrosa con agua, metanol con agua, acetona con agua y acido acético con agua. Pero esa agua era agua sólida, era hielo, hielo de agua. Este es el material que usaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces tenían, vamos a ponerlo así, h2o sólida. ¿Cuál es la temperatura en el h2o sólida? Temperatura en grados Celsius. La temperatura es cero. ¿La medieron? ¿Y dio cero? Sí. ¿Hay un medido diferente? ¿Cuánto dio? Dos, bueno. De cero a dos. Luego le pusieron el agua sólida más, ¿qué les gustaba? NACL. ¿Y qué pasó con la temperatura? Cambió. ¿Cuál fue el valor? Menos tres, menos dos, menos dos, a menos tres. ¿Bien? Bueno, hasta cuatro. Menos cinco. ¿Aquí está menos? Menos cinco a la una, menos cinco a la dos, menos cinco a la tres. Bendito a la corte de los cinco grados. Ven, a veces menos es más. H2o sólida más, da por fin, el problema es sólido, también era sólido. H2o sólida más KCl, también es sólido. ¿Qué pasó con la temperatura? Menos dos, menos dos. Menos dos. Menos dos, a menos. Menos tres. H2o, ahora qué le ponemos. Menos dos. Menos dos. También sólida. ¿Temperatura? Cero. De cero a menos uno. H2o sólida más etanol, ok. Etanol líquido, por cierto. ¿Temperaturas? Menos seis. ¿Cuánto? Menos seis. Menos ocho. ¿Menos ocho? ¿Cuánto? Menos seis. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Sí. De menos uno a menos ocho. H2o sólida más acetona, líquida. Menos seis. Menos seis. Menos cuatro. ¿Alguien da más? ¿No? Ok. H2o sólida más ácido acético. Menos ocho. Menos cuatro. ¿Alguien da más? ¿No? De menos cuatro a menos ocho. Algo interesante es que estas tres son compuestos orgánicos. Son moléculas de carbono. Compuestos de carbono. Y por cierto, con el mismo número de átomos de carbono. Dos. No metías las plantientes. Sí. El etanol. Es CH2. CH. Vamos. CH3. CH2. O H. La acetona. Acetona o propanoma. Acetona es CH3. CO. CH3. Está carbono unido por... Bueno, oxígeno unido al carbono por dos enlaces. Y el ácido acético es CH3CO2H. Estos dos son de dos carbonos. Este es de tres carbonos. Esta tiene un oxígeno. Esta tiene dos oxígenos. Los pesos son parecidos, salvo que el de etanol es un poco más ligero. Menos macio. En su peso... En su masa molecular. No pesos. Masas, masas, masas. Por ejemplo, los químicos hablan de pesos. Los físicos hablamos de masas. Yo como soy físico químico, hablo de P-Masa. ¿P-Masa? No sé. No sé ni de qué hablo. Entonces, hablemos de físico química biológica. Física biológica. De hecho, es física biológica. Porque estamos viendo solamente cambios en la... No en la naturaleza de la materia. Es decir, no hubo cambios cuando hicimos el grubo de sodio con el agua. Tal vez hubo un pequeño cambio, pero ahorita no lo vamos a considerar. Pero el grubo de sodio sigue siendo grubo de sodio. El grubo de potasio sigue siendo grubo de potasio. El agua sigue siendo agua sólida. Quizá hubo un poco de cambio de agua sólida a agua líquida. Pero, por cierto, casi todo habría estado como agua sólida. Porque en todos los casos estuvo de cero grados Celsius o menos. Y, de hecho, ¿qué pasó cuando le pusieron algo al agua sólida? En general, ¿qué sucedió? Que la temperatura disminuyó. Disminuyó su calor. La cantidad de calor disminuyó. El siguiente experimento fue agregarle, en este caso fueron esta, esta y el ácido acético. Bueno, esta, esta y esta. ¿También vamos a sacar algo? No, no, no. ¿Veis o no me voy a decir? No, no, no. Bueno, era algo de menos. Esta es llamada temperatura de fusión. Temperatura de la cual se transforma de sólido líquido. A la cual se funde. La siguiente había sido la temperatura de ebullición en grados Celsius. ¿Cuál fue el caso del agua? ¿Sola ya la había medido? ¿Cuánto les dio en el experimento anterior? 90 grados. 90, aproximadamente 90. Aproximadamente 90 grados. Esa es la temperatura que atribuye en la Ciudad de México el agua. Vamos a ver aquí, ebullición. ¿Cuál fue la temperatura aproximada de ebullición del agua con progreso? 73 a 74. ¿Alguien dio más? ¿Alguien dio más? 76. 76, 72. Entonces le bajamos uno aquí y le subimos dos acá. De 72 a 76 grados Celsius. ¿El agua con progreso de potasio? 70. ¿70? ¿74? ¿Alguien dio menos? 73. ¿70? ¿70? 70. Es la mínima. 78. De alguna manera tienes que hacerlo diferente. Eso es bueno. Atrévete a ser diferente. A veces no tanto, ¿eh? Lo importante es la evidencia. La evidencia del hecho. No que yo digo que es diferente nada más por dar la contra. Por ser diferente le digo algo distinto. No. El problema es que puede estar errado. Puede no ser cierto. En este caso, la verdad no radica en quién la dice. O vamos a decir, la realidad en física, en ciencia, no radica en quién la dice. No existe el concepto del principio o valor de autoridad. El principio o el valor radica en la evidencia experimental. No importa quién lo haga. No importa quién lo diga. Lo que importa es el dato. No importa si es uno el que lo dice solamente una persona. Contra el resto del mundo que dice algo opuesto. La verdad, la realidad o el hecho en la descripción de la física y de la ciencia no radica en las mayorías. Si la verdad no está en la mayoría, no es democrática. La verdad radica en el dato. En el hecho. ¿Qué se tiene que verificar? Conforme más lo van verificando, se va ratificando el hecho real. Contra la opinión de quien diga algo distinto, sin sustento en el dato. Es así como se construye el conocimiento con base en ciencia. La verdad radica en el dato, en el experimento. No en la mayoría, ni en quién lo dice. Quizá en un principio sea uno el que diga, pues es que mi dato dice que es esto, y lo repetí diez veces el experimento y sale diferente. Y aquí están los datos. Aquí está el cómo, incluso el método. La metodología y la técnica usada. Cómo lo hice. Háganlo ustedes. Para eso no lo unimos en congresos, imposes, coloctos, en reuniones científicas. Para eso lo publicamos en revistas o en libros. Para que los demás lo puedan conocer. Y lo puedan repetir. Y puedan afirmar. O que tenemos razón. Y estamos en lo cierto. O que estamos equivocados. ¿Sabes quién me dice la pata? Hasta acá. ¿Por qué? Ya lo verifique. Revisan tus reactivos. Probablemente pueden haber estado contaminados. La instrumentación puede haber estado fallando. Por eso se tiene que verificar. A veces los datos que obtenemos en el laboratorio son errados. Son falsos por alguna falla en el trabajo experimental. No es por mala fe o porque el científico sea mentiroso o no. A veces porque algo falló. Se corrige esa falla. Se repite el experimento. Y entonces quizás salga el resultado de igual a lo otro. Así debería ser si efectivamente ese fue el motivo del dato diferente. Muchos se han frustrado cuando se han dado cuenta que lo que pensaban que era su gran descubrimiento fue un error del laboratorio. Entonces siempre hay que verificar antes de hacer soluciones. Ya me voy a ganar el Nobel. Señor, verifiquen antes. ¿Temperatura de evolución del agua con ácido acético? En este caso fue agua líquida. Agua líquida con el ácido acético. Agua líquida con cloro de sodio. Agua líquida con cloro de sodio y de potasio. ¿Cuál fue el resultado aquí? No lo tuvieron. No lo tuvieron. NR. NR. NR, perfecto. No resuelto. No resuelto. Por cierto, tienen el dato del experimento anterior de estos dos. ¿Cuál es? Buscan en sus apuntes anteriores. ¿Con incendio o sin incendio? Es con cariño. Nunca te volviste. No, la idea es que tú no lo olvides. Eso es bueno. Yo todavía me acuerdo en los principales errores de la laboratorio. Rompí cerdas de cuarzo. Tiré el reactivo que costaba no sé cuántos cientos de dólares encima de la mesa. Y ese fue el peor error de mi profesor. Montamos la técnica. Ah, ya. La montamos viniendo en temperatura de visión de una sustancia muy común y corriente. No era tan común y corriente que ya no me acuerdo cuál es. Cuando finalmente venía el experimento de alegras, habría que determinar los valores experimentales. En el gran tubito, un tubito de ensayo de tamaño, que tenía un polvito blanco. Cuando se había el problema íbamos a estudiar. Y la balanza la teníamos, estaba en otro laboratorio donde el nuestro. Estaba en el siguiente piso. Ahí en el edificio ese. Entonces estábamos en el segundo piso y la balanza estaba en el tercero. Entonces tomo mi espátula, tomo mi tubito, tomo mi recipiente donde voy a pesar. Voy a salir alegremente del laboratorio y dice el profesor, nada más ten cuidado Raúl, porque de vuelta cuesta no sé cuántos cientos de dólares en miligramos. Llego a la mesa, abro la balanza, tomo el tubo, pongo mi recipiente, tomo la espátula, la meto en el tubo y voy espolvoreándolo en la mesa. No me había dicho nada. O sea, así era estresado. Calma antes de trabajo. Cuenta hasta 10 antes de estar en el trabajo. No resuelto. Quiere decir que el tanto no se pudo tener por la metodología usada. ¿Por qué no se resolvió calentando la maniobaría? ¿Necesitaba utilizar un aceite? Una fuente de mayor calor. De modo que la temperatura del sistema fuera mayor que la temperatura de la mezcla. Para poder pasar por la temperatura de ebullición de la mezcla. Quiere decir que la temperatura de ebullición de esta cosa fue mucho mayor que la temperatura de ebullición de las sustancias por separado. Porque nosotros íbamos a 83 grados y no. ¿Pueden haber llevado a la temperatura de ebullición del agua? Sí. Y no deberí. Porque hay dos fenómenos que observamos. Ambos forman parte de lo que se llama en física propiedades coligativas relacionadas con la terapia. ¿Es la combinación de agua y acetona que utilizan los automóviles en el famoso anticonfigurante? Sí. No es acetona. Es polietil en pícola. Otro compuesto orgánico más complejo. Esto es más grande, más pesado. Lo que sucede cuando hay mezclas es que las sustancias se unen y de alguna manera se alteran unas a otras. Cambia la posición, la forma, la organización de la estructura tal vez. Y eso hace que la forma en la que se juntan las cosas sea, provoque una mayor unión, una mayor unión o una unión más débil. Una menor unión. Si están más, a ver, vengan los pies. O, sí, sí, los técnicos también. Vengan para acá, son muy buenas amigas. Son muy buenas amigas. Son muy buenas amigas. Son muy buenas amigas. Las buenas amigas, a pasar por aquí. Va, ven tú para acá y ven tú para acá. Ustedes no olviden que sean amigas. Ustedes ha quedado... Tómalas. Tómalas de aquí sin lastimarlas. Tómalas de aquí sin lastimarlas. Y traten de separarlas. No son tan buenas amigas. Se van a hacer petar nada más con el dedito así. Traten separados. Un poco más fácil. La segunda, que la primera. Debes decirse, por favor, gracias por ser buenas amigas. No sea tan mala onda. Normalmente la amistad es una separación. Bueno, lo que sucede es que cuando las cosas están unidas de manera íntima... Bien, si estamos unidas de manera íntima... Pero están muy juntas, por eso no interpreto sentimientos. Separar la respuesta se requiere mayor... ¿Qué es lo que cambia las cosas en el universo? Las fuerzas. Para cambiar ese estado de unión... O sea, hay que ejercer una fuerza... Que sea mayor que la fuerza indígena. Y cuando lo hace, entonces genera trabajo. Por lo tanto, es energía. Se requiere mayor energía para separar... Cuando están íntimamente unidas... Que cuando están ligeramente unidas. Eso es lo que sucede cuando sustancias distintas se juntan. Y entonces se modifican sus formas de unión. En general... En general... Puede haber pequeñas variantes... Pero en general... La temperatura de fusión de las mezclas... Es menor... Que la temperatura de fusión de las sustancias... Porque de alguna manera... Se modifica la unión... Incluso entre las partículas... Vamos a decir las de agua. Porque se meten las de... Lo que llamaríamos el sólido. Lo mismo sucede respecto a la temperatura de ebullición. En general... En general... Pasa esto. Hay un aumento en la temperatura de ebullición. Por eso es que no lo pudieron medir. La temperatura era mayor que el 90 grados Celsius. Decimos que la temperatura de ebullición de las mezclas aumenta. Mientras que la temperatura de ebullición... La defusión disminuye. La temperatura de fusión... Y la temperatura de ebullición de las sustancias... Están relacionadas... Con la energía de unión. Por eso tenemos que son propiedades... Que van juntas. Van de la mano. Y depende también de la concentración. De cuántas cosas se hayan mezclado... Una con la otra. Entonces la concentración... Está relacionada con la temperatura de ebullición de las mezclas. Y con la temperatura de ebullición de las mezclas. Como están esas dos propiedades... La concentración... Y la temperatura de ebullición... Relacionadas entre sí. Ligadas entre sí. Igual que la concentración... Y la temperatura de defusión... También están relacionadas entre sí. O ligadas entre sí. Les llamamos propiedades... Que están coligadas... O propiedades coligativas. En general... Estos son los resultados generales... En la mayoría de las mezclas. Y estos son los resultados generales... En la mayoría de las mezclas. Ocasionalmente... Se van a encontrar mezclas como estas... En las cuales la temperatura de ebullición disminuye... O la temperatura de ebullición... Aún. Pero eso depende... Pero eso depende... De cómo caramba así es la materia... Involucrada en el fenómeno. Fue por eso que los puse a experimentar con sustancias distintas. Aunque el ácido acético es un ácido... Y es ácido porque puede provocar... Químicamente... No físicamente... Químicamente esto. Se puede transformar el compuesto... De CH3... CO2H... A CH3CO2... Más H... Es decir... Se puede romper... Esto en el caso del ácido acético... No es tan fácil... Afortunadamente... Y por eso podemos usarlo en las ensaladas como binario. De otra manera... Sería suicidio. No intenten preparar sus ensaladas con ácido clorhídrico... Con ácido fosfórico... Con ácido fosfórico sí... Sigue que vaya en forma de aguas negras. Los restos de cora. Los restos de cora son muy ricos en ácido fosfórico. Por cierto... Es útil para el metabolismo... Porque nos proporciona fosfatos... Esto nos cruzamos para... Sera ATP. Entonces no es tan nefasta esa guanilla. Tal vez económicamente... Pero no nutricionalmente. Tal vez se les caigan los dientes... Pero estarán... Nada con exceso... Todo con el híbrido. ¿Bien? Bueno. En cambio... ¿Qué es lo que sucedió con ambos cloruros? La temperatura de ebullición disminuyó. Esto nos está hablando... Que la naturaleza... De estas sustancias... Es diferente a las... A diferencia del ácido acético... En el cual esto es muy difícil... Es más fácil que sea así... La razón química. O sea... Está más favorecida la formación... De este compuesto... Que de este... Que por cierto... No le quitamos en cosas. En el caso del cloruro de sodio... Y del cloruro de potasio... Esto... Lo vamos a poner así... En el camino opuesto... Por el llamado regresible... Es mucho muy fácil. Mucho muy fácil. Por cierto... El parámetro que nos dice... Si esto es fácil o difícil... Es... La medida de cambio de energía. La energía libre de Giggs. Esa energía libre... Que representamos con el letraje... En los temas anteriores. Ese valor de cambio... O de letraje... Nos dice si las... Los cambios en la materia... Son fáciles... O difíciles. A los fáciles denominamos... Espontáneos. A los difíciles decimos... No espontáneos. Eso... Es... La caráctería... Intermodinámica de... Cómo cambian las cosas. Incluso pueden ser... Cambios físicos... O cambios... A esto le llamamos un cambio químico. Porque ya no es... Cloruro de sodio. Ahora es sodio por un lado... Y cloruro por el otro. Ya no es cloruro de potasio. Ahora es potasio por un lado... Y cloruro por el otro. Y cloruro por el otro. Bien. Eso fue lo que hicieron ustedes. Tiene que ver con... Las fuerzas de unión... Que permiten el movimiento... Mayor o menor de la materia. Vimos cuando las cosas... Cambian... De... Estados... De agregaciones... Porque se liberan... Se mueven más... Los gases... Menos los líquidos... Y menos los otros. Tengo aquí... Agua... Es agua destilada... Agua sólida... Tengo aquí el serrín... La madera en polvo... Que la madera es sólida... Pues sí... O que aquí está muy desgregado... Voy a poner un poco de serrín... En el vaso... Que tiene agua... No es el vaso de agua... Es el vaso con agua... Y déjenme ver si... Sale... En este... Un momento... Lo que voy a hacer es que le voy a... Poner... Energía... Le voy a poner calor con este encendidor... Espero no achamuzcarme aquí... Enfrente de ustedes... Bueno... ¿Qué es lo que están viendo que sucede? ¿Flota en general? No... Se empieza a hundir... Se empieza a hundir... El serrín... Se empieza a mojarse... La madera... Y entonces... Ahí me dijeron que los barcos de madera flotaban... No... Son como el Titanic de madera... Por cierto... La... Tan chiquita... ¿Vale? Empiezo a calentar... Se empieza a tiznar... ¿Cuánto antes de que se tizne? Puede ser así... Con la flama azul... A ver si luego... Que se caliente suficiente... Para que... Si no entonces... A diferencia de lo que le dicen normalmente... Hagan esto en casa... En lugar de no lo hagan en casa... Creo que ya está empezando... Antes de que me chingamos... Tire el tiempo... Lo estoy calentando por un lado... Y... Yo esperaría que... El agua se calentara suficiente... Ah, ya está... Hay un voluntario que venga aquí a ayudarme... A que vean acerca de lo que está sucediendo... ¡Rápido! Que se me está quemando el bebo... ¿Qué pasa con la magueta? Está... Trabajando... ¿Está bajando? Está subiendo... Está subiendo... Sube... Sube... Y luego... Alguien... No veo la película completa... Sube... ¿Y qué pasa después de que sube? Baja... Vuelve a bajar... Y luego vuelve a subir... Y luego vuelve a bajar... Y luego vuelve a subir... Y luego vuelve a bajar... Gracias... No vayas a bajar... Lo que hemos... Lo que acabamos... Acaban de ver sus compañeros... Es... Que ahí está... El vaso... Y pusimos... Serín en él... Había... Agua... Y pusimos... Serín en él... Y empezó a precipitar... Llegó al pedaño en el fondo... Y aquí le puse... Calor... ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó después de un rato? Pues que... El Serín empezó a... Subir... Y a bajar... Subía... Llegaba arriba... Y luego bajaba... Llegaba abajo... Y luego volvía a subir... ¿Bien? Aquí estaba... Con mayor cantidad de energía... Porque estaba caliente... Y aquí estaba... Con menor cantidad de energía... Y hemos visto... Que las cosas se mueven... Y donde hay mucha onda... Y donde hay poco... Lo que está caliente... Más caliente... El calor se mueve... A lo que está menos caliente... De hecho... Por eso... Sentimos frío... El frío es... La sensación de pérdida de calor... De hecho... Entonces... Cuando pasa de donde está muy caliente... A donde está... Menos caliente... Donde hay más calor... A donde hay menos calor... O minúscula... Aquí estaría... ¿Cómo diríamos en lenguaje coloquial? Frío... De hecho está caliente... Se empieza a enfriar... Y una vez que está frío... Baja... Estamos entonces ahora viendo... ¿Cómo es que... Ese calor se mueve? ¿Cómo es que va de un lugar a otro? En general... En los libros de física... Dicen que el calor se transmite por... Tres... De tres maneras distintas... Dicen que se transmite por... No sé... Por contacto... Y esto es la transmisión del calor... Permisión... Permisión... De calor... Vamos a ponerle de Q... Calor... ¿Correcto? Y si no es correcto... No... Por ejemplo... A ver... Toca el vaso... Tócalo de aquí... ¿Cómo está? Ay... Estaba caliente... Bueno... Bueno... Ya sintió... Bueno... Tócalo... Está caliente... Ah... Lo sintió por contacto... A ver... Tócalo... 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 Esa sería... La transmisión de calor por contacto... Tendría que haber una unión física... Entre la materia... Con más calor... O con menos calor... Decimos coloquialmente... Caliente o fría... Pero... Físicamente no es preciso... O no es... Lo más apropiado... Hablamos de más calor... O de menos calor... Cierra la ventana... Porque... Tengo menos calor... ¿Qué tomaste? Pues que se ha tomado un chocolate caliente... Con más calor... Porque yo tengo menos calor... No sé nada... ¿Verdad? Pero es físicamente correcto... Es el lenguaje... Es una forma... Física... Apropiada de hablar... Aunque nadie entienda nada... Quizás por eso dicen... Que no entiendo física... Dice mi hija... Que no entiendo nada de física... No entiendo al profesor de física... Leyendo el pizarrón de ecuaciones... Y de fórmulas... Entonces no entiende nada... Aquí hemos llegado el pizarrón de ecuaciones... Y de fórmulas... Hemos puesto algunas... Dispensables... Porque son necesarias... De otra manera... No podemos conocer con precisión... Necesitamos la herramienta matemática... Para conocer con precisión... Esto es una... Algo que a la luz... No, es que es física platicada... ¿Cómo quieres que la haga? Hacer leñazo... Telepatía... Tengo que practicarla... Para que escuchen el mensaje... Puede ser leída... No, no es necesariamente una clase de física platicada... Es una... Estamos tratando de entender qué caramba sucede en el mundo... Yo no entiendo qué sucede en el mundo... Por eso... Lo estudio... Bueno... Otra forma en la que dicen los físicos... Que se transmite el calor... Es... Es... Por convección... Ojo... Convección... No convicción... Esa es otra... Esa es que están... Convencidos de que... Es la convicción... No, es la convicción... Están convicción... Da vueltas... Da vueltas... Como si estuviera girando... Bueno... Este es un fenómeno tan importante... Que gracias a eso... Se calienta la sopa... Pues nada más importante... Porque gracias a eso... Existe el clima... En la tierra... Y es una de las pruebas... De que la tierra... Está rotando... Una de las evidencias... Que no... Pudieron ver claramente... En tiempos de Copérnico... Porque fue hasta después... Que Coriolis descubrió... Que el movimiento... De las masas... De aire... Entre ellos... Lo que arrastra el aire... Como las nubes... Las tormentas... Se producen... Por corrientes de confección... Pero imaginen... Que el vaso... Se está moviendo... Si el vaso se mueve... Entonces... Este movimiento... No va a ser solamente... De arriba... Vamos a decir... Vertical... De abajo hacia arriba... De arriba hacia abajo... Empieza en forma circular... O cíclica... Sino que va a empezar a... Formar estirales... ¿De qué forma? Tienen tan visto fotografías... De los huracanes... Desde el... Desde el espacio... O desde arriba... ¿De qué forma tienen? Son estirales... Son estirales... Entonces... Y las grandes masas... De aire... En la atmósfera... Se mueven... En lo que se llama... El efecto Coriolis... Que el efecto Coriolis... Se debe a dos causas... Número uno... La rotación de la Tierra... Número dos... La convección... Del flujo de calor... De la superficie de la Tierra... Cuando se calienta... Por la radiación solar... Por la luz solar... Y... Cuando se calienta... El aire... Que está cerca del suelo... Se cal... Se calienta por contacto... De alguna manera se calienta... Como el... El agua del vaso... Como el agua de la olla... Onde paran su sopa... Y empieza a subir... Porque... Arriba... A mayor altura... El aire... Tiene menos calor... Dice la gente... Está frío... Pero en realidad... Tiene menos calor... Entonces... El aire pasa... El aire pasa... De donde hay más calor... A donde hay menos calor... Una vez que llega... Una cantidad mínima de calor... Vuelve... A bajar... Se hunde... ¿Por qué se hunde? ¿Por qué la madera... Terminó hundiéndose? Porque al mojarse... Cada ranudito de... Serrín... Tiene ahora la masa... Propia... Que tiene la madera... Más la masa del agua... Hay una cantidad... Que le cambió... ¿Cuál es? Ya la hemos hablado antes... Es una cantidad derivada... La densidad... La densidad... La densidad de cada granudito... De serrín... Es mayor... Que la densidad del agua... Por eso se hunde... O se hundió Titanic... Y cualquier barco se hunde... Porque su densidad... Cuando le entra agua... Es... No igual a la del agua... Es la del agua... Más el material... En el que está hecho el navío... Y pues... Se hunde... Su densidad es mayor... Que la del agua... Y por eso se hunde... Si la densidad es menor que la del agua... No se hunde... Intente hundir un barco de unicel... La más difícil... No es posible... La más difícil... Bien... Entonces... El agua... El agua... O el serrín... Menos caliente... Es más denso que el agua... Y entonces se hunde... Cuando llega... A la parte inferior... El serrín y el agua... Son menos densos... Y entonces se hunde... También a eso se debe... Que no solamente haya... El clima en la glócea... En el planeta Tierra... Sino que haya un clima subacuático... Un clima submarino... De hecho... Cuando ustedes... Si tienen la oportunidad de glucear... Se van a dar cuenta... Que cuando están a unos 20 o 30 metros... Por debajo del agua... Y si tienen más... Conforme van bajando más... De repente el agua está más fría... O menos caliente... ¿Por qué? Porque los rayos del sol... Porque ya no llega tanto calor... De la luz del sol... Más abajo... Sin embargo van nadando... Van nadando horizontalmente... Y de repente... De repente... Sienten que se les calienta la cabeza... Y no porque les están dando malas ideas... Se les calienta la cabeza... Y luego el torso... Y luego el... El vientre... Y luego las piernas... Y van nadando horizontalmente... No verticalmente... Porque lo mismo sucede... De las corrientes... Tipo Coriolis... En la atmósfera... También las hay... En la parte... En el agua... Hay movimientos constantes de agua... Tanto horizontales... Como verticales... Como diagonales... Como las corrientes de Coriolis... Pero... Abajo del agua... Abajo del agua... En los océanos... Hay clima... Un clima que depende de la densidad del agua... Cuya densidad depende de la cantidad de calor que tiene el agua... Y está en constante movimiento... Eso a su vez... Genera... Además de por otras causas... Las corrientes subacuétricas... Las corrientes manuelas... De las cuales depende a su vez... El clima... En la superficie de la Tierra... Y es tan importante... Que por eso... Europa... Aún estando a la misma latitud que Canadá... O el norte de los Estados Unidos... Tiene un clima... Es un patrón meteorológico... Muy parecido al que tenemos en la zona intermedia de México... Los europeos se van a tomar a pasar el verano... O el invierno incluso... Al Mediterráneo... A las costas de Italia... De Grecia... De España... De Francia... En el Mediterráneo... Porque el agua está calentita... Porque las playas son agradables... Y no se van a Noruega... Suecia... De hecho... De hecho... Los suelcos y los noruegos... Las suercas y las noruegas... Viajan al Mediterráneo en invierno... Algunos se vienen a México... Todos se van al Mediterráneo... A pesar de que está... Previsan un mapa de la Tierra... O un planisferio... O un globo terráqueo... Van a ver que Europa está más al norte... En el clima... En el sur de Europa... En un parecido... A... Si hay un clima... El clima... Por ejemplo... En el huerto... En el marido... Estando más al sur... Más cerca del Ecuador... ¿Por qué? Porque... Estas corrientes... Térmicas... Corrientes de calor... En el agua... Llevan agua caliente... De... El Atlántico... A Europa... Si esas corrientes... Se modifican... ¿Qué sucederá? Que aumentará el turismo... En México... Por ejemplo... En el Caribe... Porque el Mediterráneo... El clima en Europa... También... Sería mucho más... Como lo fue... En la última glaciación... Esa puede ser... Una de las consecuencias... El cambio climático... Actualmente... Que está afectando... Las corrientes... Este... Térmicas... En los océanos... Ahora... Hay una tercera forma... En la cual... El calor se conduce... Por contacto... Por convección... Y ya la mencioné... ¿Eh? ¿Por radiación? Por radiación... Por... Radiación... ¿Y qué es la radiación? Es algo... Es algo que para poder entenderlo... Vamos a regresar a hablar de mecánica... De movimiento... No desde el... No, sí... De hecho desde aquí... Desde la convección... Que es un movimiento cíclico... Movimiento cíclico o circular... Como puede ser... Tengo aquí un par de platos... Bueno, lo voy a dejar juntos... Si pongo estos platos aquí... Y los... Ahí... Se van a caer solos... Se lo pongo... Pero una vez que se caigan... Más o menos va a ser... Puedo yo... Desplazarlo... ¿Y qué es lo que va a suceder? Es más... Para que se vea claramente... Vamos a poner una marca... Este tal... Es una marca... Negra en el fondo... Aquí... Te voy a poner un poco... Una maña... Más que un poco... ¿Está arriba? ¿Qué pasa... Si lo desplazo... Hacia la derecha? Ahora... ¿Dónde está? Abajo... Y luego está... Arriba... Resolva hasta arriba... Pero el plato... ¿Cómo se está moviendo? Tiene dos movimientos... Uno... Un movimiento... Circular... Y otro... Un movimiento... Dentro de la zona... Bueno... Comencemos en el primero... Es un movimiento circular... La marca estaba... Arriba... Y pasó a estar... Abajo... Y luego estuvo... Otra vez... Arriba... Movimiento circular... O cíclico... ¿A qué se parece? Estaba abajo... Luego arriba... Y luego abajo... La convección sería... Tal vez... Un fenómeno... De movimiento circular... Pero quizá... Esto no sea más que una variante... De esto mismo... Pero por donde... De este mismo de acá... Este de acá... Movimiento cíclico... Es decir... Y además... Algo que se repite... Está arriba... Abajo... Arriba... Abajo... Arriba... Abajo... Arriba... Se está repitiendo... A esto le llamamos... Cuando algo se repite... Un movimiento repetitivo... Un movimiento... Repetitivo le llamamos... Un movimiento periódico... Y a cada ciclo... A cada ciclo... A cada vuelta... A cada regreso al punto original... Le llamamos... Periodo... Un periodo... Entonces también puede ser un intervalo... En esa variable a la cual llamamos tiempo... 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 Y vamos a ver... Tiempo, tiempo, tiempo... Tiempo... Vamos a buscar aquí unas imágenes... Esa la vemos después... Vamos a poner esta... Vamos a poner esta de aquí... Hay muchas imágenes aquí... Muy interesante... Algunas imágenes... Eso... Eso que es... Vemos un perfil urbano... Tiene un edificio... ¿Qué se ve ahí? El sol... Un perfil urbano... Acá sigue un perfil urbano... Ok... Y ahí está el sol... ¿No? Es el sol... Busquemos otra imagen similar... Tengo aquí varias veces... Vamos a tratar de ponerla... ¿Alguien que me eche la mano dibujando el sol? Por favor... Allá... Voy a tratar de acoplar esta imagen... Ahí está... ¿Por qué es más o menos la misma escala? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué mando con el proyecto? No, no, no... El nuevo sol... La nueva... La nueva imagen... ¿Dónde está el sol? Ahí está el sol... ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Me da derecho! ¡A la derecha! ¿Qué? ¿Ves? Ahí está... ¡No! ¡No! ¡Fía, fría! ¡Fía! 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 Voy a buscar otra más adelante... ¡Ahí está! ¿Ahora dónde está? ¿Ahí? Ahí, ahí píntalo, ahí píntalo... ¿Así o todo? El circulito, el circulito... ¿Ok? Vamos a buscar otra... Voy a buscar otra... Son fotografías que he tomado... A lo largo de un año... No, sin otro lugar... ¿Qué? ¿Sí? No, sin otro lugar... Es... Es... No, no se ve bien... No, no se ve... Esta es... Esta es posterior... ¿B? Ahí... Es aproximar... Es aproximar... Ok... luego otra vamos a ver otra por acá el problema es que luego está nublado y entonces ya no tomo la foto este año por cierto he estado muy nublado en las tardes esas fotos las tomo yo por la tarde miren esto se alcanza a ver un poco ¿cierto? ¿te fijas dónde está más iluminado? a la derecha de donde pintaste el anterior por ahí, por ahí está el sol por ahí pinta lo mismo ¿qué es lo que estamos viendo? en realidad estaba un poco estaba por acá este está acá vamos a poner más chiquito este este aquí este acá son fotografías tomadas en diferentes fechas desde la misma posición yo estoy tomando la foto desde la misma posición hacia el mismo lugar de la ciudad hacia el tiempo donde dicen que se pone el sol no es donde se ponga donde se mete no sé a dónde se mete no me meto en su vida ¿qué es lo que observan? el sol se mueve por eso no le creían a Copérnico hace 500 años entonces es el sol es el que se mueve no la tierra yo no siento que la tierra se mueva y además si vemos la posición del sol a lo largo del día también parece que se mueve pareciera que tiene dos movimientos uno diario circadiano le decimos de un día sale sube baja se mete no se va parece que está haciendo un movimiento alrededor de este segundo movimiento si yo veo en la mañana por donde entre comillas sale y en la tarde por donde entre comillas se mete lo que veo es eso hacia acá es el norte y hacia acá es el sur a lo largo del horizonte sobre el oriente o occidente o oeste entonces va de norte a sur en diferentes épocas del año y además no solamente eso va viene va viene de norte a sur cada año es más eso es un año ¿cómo descubrimos qué es un año? ¿cuánto es un año? es un periodo en el cual el sol recorre de aquí hasta allá y regresa en 365 aproximadamente y un poquito más ciclos diurnos del sol o sea ese ciclo o círculo que parece alrededor de esto es el que llamamos bueno está allá acá arriba y luego allá y luego otra vez ¿a eso cómo lo llamamos? día entonces tenemos ciclos o periodos llamados días tenemos ciclos o periodos de 365.25 de esos o 365 y un cuarto de esos que es lo que tarda el sol en verse desde aquí hasta acá y desde el resto ¿a ese cómo lo llamamos? año parecería que es el viaje en el sol por el horizonte en ambos lados en el noreste y en el este entonces hay fenómenos repetitivos en las naturales unos son los días otros son los años hay otro objeto que también podemos ver en el cielo también también tengo aquí imágenes de ese bueno aquí estaría esto así bueno uno sería el sol otro sería la luna la luna también la podemos ver la nota como una perrotota cuando alumbra el callejón decía el poeta cuando la luna se pone una perrotota en el callejón yo hice algo de un gato bordo ¿no? aquí está si no está muy mentira ¿sería esta? no, no, ese no yo quería me eché de cabeza bueno este es el sol aunque usted no lo crea tomada con una cámara fotográfica con un lente de 500 aproximadamente este con muchos filtros o se ve azul no se ve amarillo tampoco se ve blanco porque tiene muchos filtros otra forma es verlo así en un eclipse de un eclipse de sol el sol se eclipsa cuando la luna pasa en frente de él es la luna por cierto fíjense el tamaño de la luna y fíjense el tamaño del sol ¿cómo son? este es con el mismo lente si cambio el lente puede cambiar el tamaño en el que sale en la foto este es con el mismo lente de acá sale del mismo tamaño por eso es que la puede eclipsar se ven del mismo tamaño bueno la luna está se ve completa a veces no se ve completa a veces no se ve y se vuelve a ver completa es decir hay también periodos en los cuales la luna pasa de verse completa a verse poquita luego nada luego poco a poco se ve cada vez más y luego se ve otra vez completa ¿a eso cómo le llamamos? mes 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 luna de ahí viene la palabra mes de los cuales teníamos dividido ese periodo de 365 año en 12 bueno es decir hay fenómenos periódicos muy comunes en la naturaleza bueno esto es una fotografía del sol donde se ve blanco el sol es una estrella blanca dicen ¿es una estrella amarilla? no no es una estrella amarilla si fuera amarilla todo lo veríamos amarillo el sol es una estrella blanca entonces aquí hay otra estrella del sol se ve blanca y está aquí bueno ¡sí existe! ok correcto ok entonces ellos son fenómenos periódicos los días los meses los años son fenómenos periódicos porque son cosas que se repiten ¿hay algún otro fenómeno periódico además del plato giratorio que vimos hace rato que conozcan? hay otro fenómeno periódico vamos a poner aquí porque ya el video está muy listo a ver si a ver si no les comento nada porque luego falla luego el experimento falla les digo el experimento se llama Réon Video a ver si no me echo con mis megas son varias esferas parece una cuna de Newton pero ¿en qué se diferencia? en que están a diferentes alturas la longitud del cordón ayuda bueno lo que estoy tratando de ah por cierto aquí esta queda aquí esta queda aquí y esta queda aquí pero si yo midiera la la longitud o el cambio de posición en función del cambio del tiempo ¿qué notaría? por cierto el tiempo sería medimos el tiempo por medio de periodos días meses y años ¿bien? ¿ok? medimos el tiempo de esa manera ¿puedo medir el tiempo de alguna otra manera? como lo hizo Galileo tomen sus dos dedos medio e índice pónganlos a un lado de la astraquea del gañote es más la astraquea la astraquea está calenta de la laringe más bien de la laringe ¿y qué sienten? el pulso el pulso el pulso de una persona adulta promedio sana de aproximadamente 70 kilogramos entonces yo no entro en eso es de aproximadamente en reposo está tranquilo sin estrés o sea no vive en México su periodo en el que se repite cada pulsación es aproximadamente cada pulsación está separada por un intervalo al que llamamos un segundo aproximadamente fue la manera en la cual Galileo estudió estas cosas que se mueven así es decir el péndulo y pudo determinar pudo medir lo que tarda en ir y venir medir la longitud del desplazamiento a longitudes diferentes del péndulo y pudo determinar cambiando incluso las masas de lo que colgaba el péndulo las pulsaciones o el periodo de pulsaciones que tarda en ir y venir no depende de las masas depende de la longitud del péndulo es decir se parece a la caída libre los objetos caen igual sin importar su masa todos caen igual todos los péndulos se mueven igual sin importar la masa así no importa que mi mano y mi brazo sean en el clenques van a moverse de esta manera igual aunque estuviera yo una masa mayor el periodo de oscilación se está dando en un momento una cosa es un momentito que no la hagas va y viene por cierto aunque sea un yoyo artesanal pasa lo mismo es más corto el tiempo que tarda en ir y venir cuando es corto el péndulo que cuando es largo pero podría pasar esto es decir ah bueno viene va y regresa es decir finalmente el movimiento pendular no es más que una variante de que y fíjense lo que sucede cuando voy acortando va de nuevo no voy a mover yo no voy a cambiar yo los periodos con los cuales esto gira ahí va lo que voy a variar es la longitud del orden nada más y que pasó cuando llega viene a gravitar pero en general bueno ahí está más o menos constante lo jago y que sucede empieza a girar más rápido igual igual que el periodo igual que el periodo que le toma ahí y venía al péndulo lo mismo sucede dependiendo de la longitud o del radio del círculo parece que entonces son propiedades comunes en los fenómenos cíclicos y en los movimientos como el pédulo a esto les podemos llamar también movimientos es como bueno ya vimos que el que venga y vaya es una variante de movimiento cíclico cuando algo es cíclico como un círculo si pongo una marca esa marca sube y baja si el círculo no se desplaza yo puedo representar entonces está aquí la marca está arriba baja y entonces está abajo y luego vuelve a estar arriba y vuelve a estar abajo sube y baja sube y baja casi como si estuviera haciendo esto fíjense ahí está la marca eso que es sería equivalente a un movimiento ascendente y descendente como por ejemplo si tiene un instrumento de cuerda una guitarra para poder tocarla ¿qué hacen? no para poder ejecutarla para poder hacer música ¿qué es lo que hacen? suben una cuerda o varias y la sueltan ¿y qué pasa después es de que la sueltan? baja y vuelve a subir y a eso le llaman vibración bueno además suena si no que aburrido sería muy aburrida una guitarra que no sonara acuérdense de ponerle cuerdas este galán no tiene cuerda no la puedo usar como tambor de hecho cuando la uso como tambor ¿qué sucede? bravo va bien entonces tengo por un lado movimientos cíclicos por otro lado tengo movimientos de péndulo o pendulares tengo movimientos ascendentes descendentes o vibratorios o las vibraciones ¿qué pasa cuando una vibración o el mismo movimiento círculo se desplaza? ¿qué pasa? fíjense va a bajar va a bajar como por acá y luego va a subir por acá ¿bien? o sea hizo esto y luego va a bajar vuelve a subir vuelve a bajar vuelve a subir ¿qué nos estamos viendo ahora? qué buena onda este ¿qué está más viendo? si ya sabes que es una buena onda pero son dos ondas estas son ondas y las ondas tienen partes mencionaste crestas esto sería una cresta y esto sería un valle también se van a llamar máximo o mínimo de máximo y mínimo cresta y valle y esta distancia bueno si puede ser de hecho el círculo que está girando ¿bien? el círculo que está girando en el punto central lo que tenemos esta distancia sería el radio ¿no? ahí está el radio el radio y esto sucede cuando se desplaza el círculo si se desplaza el círculo en medio queda una línea que es del centro del movimiento circular y entonces tengo el radio que se mantiene en esta distancia entre el centro o el eje de la onda y la parte más alta o la parte más baja a esto le llamamos amplitud amplitud de la onda esta de aquí o esta de acá es la amplitud de la onda y aparte tenemos la distancia que va de aquí acá esta es una distancia o longitud que sería la longitud de la onda ¿qué pasaría si el círculo fuera más grande? la amplitud sería mayor y la longitud también sería mayor que sería equivalente a que esto el círculo separante tal vez subiría más y bajaría más y bajaría más gracias bien en otras palabras sube y baja y si lo hace así si se desplaza es diferente a que haga esto tendríamos aquí dos tipos de ondas ondas pues vamos a poner aquí con longitudes vamos a poner aquí acá la longitud la representamos con la letra lambda esta lambda grande y la otra podría ser traté de dibujarla con la misma amplitud es decir la altura y la mayor y la altura menor son la misma la amplitud no la cambié ¿qué cambió? la longitud esta longitud es menor ¿ok? esta longitud es menor entonces estamos viendo algunas de las propiedades de los fenómenos cíclicos periódicos ondulatorios vibratorios que son variantes que son variantes de lo mismo y entonces van a tener estas cosas todos ellos van a tener la amplitud que sería qué tanto vibra en cuanto a la distancia que desplaza la vibración la longitud de qué dependió de qué tan rápido sube y baja qué tan esto o esto sería como si el círculo gira rápido rápido o si gira despacio si el periodo es corto o el periodo es largo el día es más corto que el año salvo en la luna el año lunar sería el equivalente a darle la vuelta a la tierra orbita alrededor de la tierra no alrededor del sol el año lunar sería el tiempo que tarda en girar alrededor de la tierra es el mismo que tarda en rotar sobre sí mismo que sería el día entonces el día en la luna dura lo mismo que su año ya vamos a decir su año alrededor de la tierra tiene un periodo tiene una duración de cambio de la tierra afortunadamente no imagínese el día de un año alguien diría me de la típica de hacer una tarea y algunos dirían ni así entonces estaríamos hablando de otra propiedad u otra cantidad que es qué tan rápido es el ciclo o el periodo y estaríamos hablando de la frecuencia y como con frecuencia se nos acaba el tiempo nos vemos el próximo jueces y